muy buenas, saludos, muchas gracias por la oportunidad que me brindan. Juan, eh, todo esto, eh, David, escribiste básicamente tratando de exponer el punto gerencial a propósito de las declaraciones de David que ha dicho que que no fue contactado, que que no lo llamaron con el tema del clásico, ¿Qué tienes que decir sobre sobre esa situación? Bueno, tú me comentas que leíste mi columna. Sí, parte de lo que escribiste ahí. Por lo regular nunca me ha gustado desmentir ni entrar en vives y directas con con atletas y exatletas. Ese es mi estilo. Tengo más de veinticinco años como periodista trabajando y nunca me he visto fuerte en ese tipo de situación. Pero tampoco me gustan los adultos. Y entiendo que David, fue abusivo cuando dice que nadie de la operación lo contactó. Cuando él mismo sabe que nosotros participamos en reuniones en la que él estuvo presente. Y en la columna, se lo recuerdo, que él estuvo en una reunión del clásico junto a Plácido Polán, José Ríos, Juan Núñez, a Mauricio Nina, y un servidor. No sé, lo puede decir que lo sabía y que él lo contactó. Sí. Cuando él dice que, cuando usted dice en la columna que en el dos mil diecinueve el mismo Juan Núñez tiene como primera opción a David para ser gerente del equipo dominicano, él se negó, él dio razones en ese momento de por qué él no quería ser gerente del clásico mundial. No, simplemente dijo que no, no interesó a bien momento, si era su derecho. Realmente quien lo contactó a él fue a Mauricio Nina. A Mauricio fue quien habló con él, de igual modo utilizó a José Río para tratar de convencerlo, pero lamentablemente eso continuó a decir que no. Luego, aparentemente se dio cuenta del error que había cometido y quiso participar, incluso queriendo quitar de la posición a Plácido Polanco, que era la persona que nosotros habíamos dado ya la oportunidad de este gerente. Todo lo que estamos hablando es para la versión del clásico que se iba a celebrar en el dos mil veintiuno. Juan. Entonces. Dígame. No, no, concluya, concluya la la que estabas diciendo. La idea. Sí. Entonces, precisamente cuando nos reunimos, David, como le dice a Plácido Chiquito, Chiquito, vamos a hacernos cargo de esto. Entonces, ya nosotros le vamos a dar la palabra a Plácido. No podíamos defrazar a Plácido para colocar a David. Entonces, en ese momento, Juan Núñez le dice a Plácido, si ustedes se llevan tan bien, ustedes pueden hacerlo de manera especial. Nosotros no tenemos problema con que ustedes lo hagan de esta forma. Así que, no entiendo por qué David hoy está diciendo que nunca se contactó cuando él fue parte de esto. Sí, y y hubo, Juan, algún algún tipo de acercamiento de cara a a esta versión dos mil veintitrés del clásico mundial con con David, aunque fuera en otro que no sea el gerente general. No, porque fíjate, si tú y yo trabajamos en algo, tú estás en ese proyecto de Z de deportes, y tú me ofreces a mí a dirigirlo, y yo te me niego, yo no voy a volver, o tú no vas a volver a contactarme a mí para esto. Sí. Exacto. Sí, aunque tú muestres interés después, pero ya la primera palabra tuya fue que no. Y la situación con Nelson, sé que en la columna, obviamente, no, no, no quisiste entrar en detalles, pero, pero sí hubo algún tipo de 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 contacto de David con con ustedes, ¿Hubo algo que se dio para esta versión con él? Bueno, es como te dije, como dije en la columna, no voy a revelarlo, por ética. Ok. Tú sabes, no voy a revelar nada de lo que sucedió, pero sí David y su gente saben lo que ellos hicieron, y de verdad que fue lamentable que sucediera. Pero no voy a revelar nada de esto porque no es también que le corresponde realmente, no con. Juan, para ti, para para Nina, para el presidente de la federación, para todo lo que fue esa estructura de trabajo que ustedes eh construyeron en busca de que la República Dominicana logre un objetivo en el clásico mundial. Eh ¿Cómo has sentido tú la recepción después que no se pudo lograr el objetivo, que el equipo sale en primera ronda? Entiendes tú que quizás ha sido muy duro, entiendes tú que la gente tiene razón con todas estas cosas que está diciendo, el manejo en la prensa, ¿Cómo tú catalogas lo que ha sucedido en la prensa, principalmente en los fanáticos, después de de la no clasificación del equipo dominicano? No, fíjate, es natural. Cuando tú decepcionas, tú no puedes decir nada, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quieras, porque tú decepcionaste, nosotros no logramos lo que el país quería, lo que el país buscaba, y lo que cada uno de los que formamos parte de ese proyecto, también queríamos lograr. Tú sabes que se ha hablado, se ha buscado culpado, se ha dicho de aquel, del otro, pero realmente fue un trabajo conjunto. Si tú no puedes decir nada, eh, diferente a lo que la gente pueda pensar, porque realmente si tú decepcionas, tú sabes que las reacciones no van a ser favorable. Sí. Juan, finalmente, y ustedes tienen todavía, digamos, han tenido algo que ver con la conformación del equipo que va a los Juegos Centroamericanos, algo que nos pueda decir en caso de que sea así. No, porque ya la federación, como tú sabes, cada capítulo yo lo manejo diferente, el capítulo de Centroamericano yo lo manejaron con el personal que realmente tiene más contacto con lo que es el material dominicano que está en libertad. Disponible, sí. Con eso son los que juegan independientes del ciudadano, y realmente ellos son los que tienen más conocimiento de esos creadores. Ok. Y la federación de manera muy atentada, tomó las personas que podían dominar este capítulo. Perfecto. Que son los Polonia y los hijos de Polonia y España, tú sabes. Sí, sí. Gracias. Gracias. .